Entré a la habitación y había una cortina prendida a fuego, no sé si habrá habido un chispazo de un calefactor, no sé. Entré y vi la cortina prendida a fuego, la traté de apagar y se había agarrado la persiana que es de madera y estaba el calefactor prendido también, entonces fui a cortar el gas. ¿Apinaste como a tratar de tomar todas las medidas para tratar de apagarlo, pero no se pudo? No lo pude, lo primero que hice es echar a mi señora, a mi hijo, no lo pude apagar. ¿Se apagó para todos los ambientes? Y parece que sí, parece que sí. No sé, todavía no sé, después hay que haber los daños, no sé. Ahora no sé nada. ¿Tienes asistencia médica? No, no quise, ahora voy a ver que tomé mucho humo, estaba todo oscuro por el humo negro, digamos. Claro, vos volviste a entrar y por eso tenés ahora, estás tosiendo, estás bien. Sí, estoy bien, no pasa nada, debo estar un poco intoxicado. ¿Pudiste volver al departamento y viste las pérdidas ya? No, no, ahí me comentaron los bomberos un poco, no sé. ¿Llegaron rápido? No, tardaron un rato, tardaron, 15 minutos tardaron. ¿Estabas solo en el departamento? Ah, con mi señora y mi hijo. ¿Y ellos cómo están? ¿Tu señora cómo está? Bien, shockeada emocionalmente en nuestra casa. Bueno, nada de eso. Lo más importante es que la familia está bien, más allá de las pérdidas. Sí. ¿Cómo fue? No sé, no tengo ni idea la hora, no sé, hace un rato. Hace media hora, una hora, no sé, no sé ni cuánto tiempo pasó. ¿Y cuál es tu nombre? César. César. ¿Y el apellido? Elizalde. El apellido. El apellido. César. El apellido. El apellido. El apellido. Sí. Bien. 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 Génial. Y la gente está rotando.